Cuando ella me dijo adiós, fue como un desgarramiento del más terrible dolor Un frío coma de muerte se apoderó de mi cuerpo Se me nublaron los ojos, alma y corazón adentro Yo creí que me moría, pues me llegaba hasta el hueso Aquel terrible dolor de aquel horrible momento En que ella me dijo adiós, adiós, adiós Un frío coma de muerte se apoderó de mi cuerpo